¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estáis? Pues sí, aquí estamos de nuevo en otro nuevo tutorial. En este caso, gente, os voy a traer el mejor emulador para PC de PSP que hay en todo YouTube. El mejor que hay funciona perfectamente y encima os voy a enseñar la configuración tanto para PC de gama baja, tanto para PC de gama alta. Lo bueno de esto es que este emulador permite que podamos rescalar la resolución. ¿Y esto qué significa Toxic? Pues significa que vamos a poder jugarlo a una resolución mejor que la propia PSP que había antiguamente. Y lo vamos a poder reescalar la resolución para que se vea incluso a 720p, incluso a 1080p, en fin, una flipada, gente. Así que si queréis saber cómo instalarlo, seguid porque va a estar interesante dentro de YouTube. Bueno gente, antes de empezar el tutorial os quiero invitar a que os suscribáis, es absolutamente gratuito. Y aparte me estáis diciendo que os gusta este tipo de tutoriales y que queréis que siga construyendo este tipo de contenidos. Así que gente, dejad vuestro like, vuestro comentario y decidme que si os gusta el vídeo. Así que empezamos. Vale gente, primero que nada os quiero invitar a que os unáis al canal de Discord, ya que aquí os voy a dejar los enlaces. Como siempre gente, ya que por política de YouTube no está permitido dejar enlaces en lo que es en la descripción. Así que gente, es la única manera que a día de hoy puedo hacer. Además que es muy accesible y a fin de al cabo salís ganando porque tenéis acceso a todos mis canales gratuitos de enlaces. Si pasáis por mi canal de YouTube vais a ver, como podéis ver aquí, tengo tutoriales de todo tipo de emuladores. Y con el rol que vamos a conseguir aquí, lo tendréis simplemente haciéndolo una vez, ya tendréis acceso a todos. Y tendréis acceso también a los tutoriales absolutamente gratuitos. Vale gente, una vez que ya os unáis al Discord, aquí tenéis mis redes sociales por si queréis echar un vistazo. Nos venimos para abajo y primero que nada, una vez obtenido el rol, ya tendréis que ver todos estos canales. Vale, y antes que nada, si tenéis algún problema, nos vamos a la canal que hay aquí, que pone soporte, le damos clic y creamos un ticket. Vale, y responderemos lo antes que podamos. Vale, bueno, una vez gente que ya tengamos acceso al rol, nos vamos a la parte de PSP, PPSS, PP. Vale, que es como se llama el emulador. No sé por qué se llama así, pero bueno, es por el nombre que le han puesto los desarrolladores. Vale, una vez que entremos, tendremos aquí el enlace, simplemente le pinchamos y listo. Vale, nos vamos a la página oficial, vale, y tendremos varias opciones. Vale, recordad que este tipo de emuladores solo es compatible con sistemas de 64 bits. Vale, si tu sistema Windows es de 32 bits, no es compatible. Vale, yo lo aviso porque luego viene la gente, es que no funciona. Vale, yo lo aviso. Vale, esto es compatible tanto como para Android, Windows, Mac, Linux, iOS, vamos, una locura este emulador. Si queréis un tutorial de poder funcionarlo en un Android, dejádmelo en los comentarios, que si hay bastante apoyo en los comentarios para el tutorial de Android del PSP, PP, os lo dejaré un tutorial, ¿vale? Pero en todo caso, que sea bastante apoyado el tutorial, ¿vale? Y bueno, simplemente, como estamos en Windows, nos venimos aquí en la opción que dice Download Zip Portable, ¿vale? Yo os recomiendo instalar el portable, ¿vale? Porque el instalable se os añade a Windows, luego si no lo queréis lo tenéis que desinstalar, en fin. Yo lo veo más sencillo el portable, ¿vale? Así que descargamos el portable. Una vez ya descargado, gente, tendremos el archivo Zip o Winrar, depende lo que tengamos de programa de extracción. En este caso yo tengo Winrar. Simplemente le damos clic derecho y extraer aquí, ¿vale? En todo caso, yo os recomiendo crear una carpeta, ya que si os fijáis, tiene bastantes archivos. Y si no, pues simplemente cogeis, creáis una carpeta en el escritorio, le ponemos el nombre que queramos. Yo le he puesto PSP. Simplemente cogemos los archivos y lo arrastramos así. Así de simple, ¿vale? Una vez gente extraído, simplemente le damos doble clic y nos saldrá esto, ¿vale? Es súper sencillo, tranquilo, no os compliqueis, que es bastante fácil. Simplemente le damos doble clic, aquí dice el de 64, el que termina en 64. Doble clic. Se nos iniciará todo perfectamente. Bueno, seguramente esto a ustedes no os va a salir, ¿vale? Yo os aviso. Antes que nada, gente, os quiero decir que ustedes tienen que buscaros por vuestra propia manera de los juegos. Ya que está prohibido poder pasar a este tipo de cosas. Así que gente, lo siento mucho, pero tendréis que buscaros la vida en encontrar un juego, ¿vale? Y recordad que estos juegos solo son compatibles en formato ISO, ¿vale? Y bueno gente, simplemente cuando estemos ya aquí, a ustedes nos aparecen los juegos. Simplemente le damos a buscar, elegimos la carpeta donde tengamos los juegos, la seleccionamos y le damos a aceptar. ¡Y listo! Y ya tendrían que aparecer aquí los juegos, ¿vale? Antes de iniciarlo, gente, vamos ahí a la configuración, ¿vale? Seguramente diréis, oye, vaya coñazo, yo quiero jugar. Bueno, puedo directamente jugar, ¿vale? Pero lo que queramos configurarlo para la resolución, seguir con el vídeo, ¿vale? Nos vamos a ajuste. Y primero que nada, nos sale motor gráfico, ¿vale? Esto va a depender de vuestro ordenador. Si tenéis un ordenador con una gráfica interna, significa que vuestra gráfica no es de las grandes que se colocan en la torre. Seleccionamos OpenGL. En caso, si tenemos una tarjeta gráfica externa, que son las 1080, la 1070, yo que sé, las 2000, las 1080, la 3000, incluso las nuevas 4000. En fin, cualquier tarjeta gráfica externa, ¿vale? Elegimos o Vulkan, ¿vale? Pues me pone que tengo que reiniciar. Yo le digo que no, pues no quiero cambiarlo. Pero en todo caso, tenemos que ir probando cuándo nos va mejor. O Vulkan o Direct11, ¿vale? En este caso, a mí me va bien en Direct11, así que yo lo dejo en Direct11. ¿Vale? Pero como ya digo, depende de vuestro ordenador. Ya os voy avisando. Y bueno, simplemente en la parte X, resolución de renderizado, le damos clic y automáticamente nosotros nos va a aparecer así, en automático. Esto es la resolución básica, o sea, nativa de la consola, de la PSP. Esta es la resolución básica. Si vuestro ordenador es muy de baja calidad, lo dejamos tal como está. Bueno, no es que sea de baja calidad, sino que sea de cada más baja. Corrijo, perdonadme. Y en caso que tengamos un PC de gama media tirando alta, lo podemos ir probando por 4, por 5, por 6. Podemos ir probando. Y depende de si el juego va mejor o peor, lo vamos bajando o subiendo. Todo depende de eso, ¿vale? Yo no os puedo decir, pues mira gente, poneros por 5 que os va a ir a todos perfectamente. No, tampoco os puedo decir eso porque hay personas que le pueden ir mal. ¿Me entendéis? Así que tenéis que ir probando uno por uno. Pero si ustedes tenéis un PC de gama media, yo lo dejaría por 5, ¿vale? Y en caso que tengáis un PC ya pepinaco, que tenga ya buenos recursos, lo dejamos al máximo por 10. ¿Vale? Que eso depende mucho, como digamos, de nuestro ordenador, si lo permite ejecutarlo o no. Yo os aviso para que luego no tengáis problemas de lo que son crasheos, fallos gráficos y ese tipo de cosas, ¿vale? Eso lo tenéis que tener muy en cuenta ya que esto hará que vuestro ordenador vaya peor o mejor. Y se vea mejor el juego o peor. Nos vamos a ir a la parte que dice sin inversión vertical. Simplemente palomeamos esta opción. Os vendrá sin palomear. Lo palomeamos, ¿vale? Esto no tocamos nada. Lo del buffer tampoco. Esto tampoco. En este caso, transformación de hardware lo dejamos tal como está. El tipo de escalado dejamos tal como está, ¿vale? Filtrado antisóstico. ¿Vale? Otra cosa. Esto, vuelvo a repetir, para PC de gama muy baja lo desactivamos. Le ponemos que no. Si tenéis un PC de gama media, por 4. Si lo podéis poner a por 8, o mejor. Si tenéis un pepinaco de ordenador, por 16. Así de sencillo. Y filtrado de textura, ¿vale? En este caso, yo recomiendo dejarlo automático. ¿Vale? Pero si queréis, lo podéis poner a máxima calidad automática. ¿Vale? Eso ya depende si el juego puede ir mejor, puede ir peor. Depende. Pero yo lo dejaría en automático, gente. ¿Vale? Yo lo recomiendo. Efecto de baja resolución. Esto no. Podéis poner el contado de FPS. ¿Vale? Vamos a ponerlo. ¿Vale? FPS. Y bueno, aquí ya hemos terminado. Nos vamos a sonido. Simplemente está tal como está. Yo creo que no es necesario configurar esto. Controles. Muy importante, gente. Porque en este caso, no se va a configurar solo los botones. ¿Vale? Tenemos que ir a asignación de botones para poder conectar vuestro mando de PS3, PS4, PS5 o Xbox. ¿Vale? Ahora mismo os va a aparecer por aquí un vídeo que os enseño cómo conectar un mando de PS3, PS4 o PS5 al PC y que os funcione en los emuladores. ¿Vale? El tutorial lo veis y cuando lo veáis, volvéis aquí, ¿vale? Nos vamos a asignación de botones. Y como podéis ver, en este caso yo ya lo tengo configurado, ¿vale? Pero en todo caso, pues simplemente le damos borrar todo y vamos tocando una por una la asignación de teclas del mando. ¿Vale? La asignación de teclas es muy sencillo, ¿vale? Una vez ya configurado lo que sea la asignación de controles, aquí podemos habilitar si queremos ignorar la tecla de Windows. Si queremos, en caso de que no queramos interrupciones. En juegos en red, yo lo dejaría tal como está, ¿vale? No tocaría nada. En herramientas, tampoco. Sistema. Vale, en sistemas tenemos que tener mucho ojo de que esto sea en español, ¿vale? Está, eh... Mira, yo no sabía que estaba en español Latinoamérica, pero si ustedes son de Latinoamérica, podemos elegir español América Latina, ¿vale? En este caso yo soy de España, así que elijo español castellano. Español de España. Está cada gusto, gente. Esto tenedlo en cuenta porque si no juego va a salir en mi club, ¿vale? Sonido en interfaz, en este caso yo no quiero sonido. Si ustedes queréis sonido, pues lo activáis. Fondo transparente, perfecto. Por el tema, el tema del emulador, podemos cambiarlo aquí, ¿vale? Esto sí, tendremos que descargarlo de otro sitio, ¿vale? Si no, aquí nos va a aparecer. Esto no tocamos nada. Si ustedes tenéis esto, ¿vale? El informe de compatibilidad lo desactivamos, ¿vale? Para que nos envíe informes. Y de aquí yo creo que no hay que tocar nada. No tenemos que tocar nada. Eso sí, tenemos que asegurarnos también de tener palomeado lo de buscar actualizaciones. Ya que es importante que esto se vaya actualizando, ya que esto irá actualizándose poco a poco. Aquí podemos activar los trucos. En este caso, a mí no me interesa activar los trucos, la verdad. No hubiera una tontería activar esto. Modelo de PSP, lo podemos dejar tal como está. Y listo, yo creo que aquí ya es cada gusto con lo que queramos. Si queremos grabar la pantalla, grabar el audio, esto ya cada uno lo que veamos, ¿vale? Simplemente le damos para atrás. Y bueno, ya tenemos configurado lo que es el emulador. Ya en tema de Homebrews y demos, ya eso aquí no lo vamos a tocar. Nosotros vamos a hacer lo que es la instalación básica para que ustedes directamente lo instaléis, descarguéis y probéis los huecos y ya está. Así de simple, ¿vale? No os voy a meter en Homebrews ni nada. Simplemente para que todo el mundo pueda jugarlo sin tener ningún problema. Gente, vamos a probar lo que es el juego este. Va a estar del cupón. Simplemente le damos doble clic y así es sencillo. Ustedes probablemente no lo estaréis escuchando, ya que por motivo de copyright no os puedo enseñar. O sea, enseñar no, sino lo que no os puedo poner para que lo escuchéis, ¿vale? A gente, configurar lo que es el mando, ¿vale? Porque si no, no os va a ir. Recordad que tenéis que configurarlo uno por uno, ¿vale? Tenéis que borrar la configuración antigua y ponerlo ustedes mismos uno por uno. Si no, no os va a detectar mando, ¿vale? Yo os aviso para que no os pase de que no nos detecten mando, ¿vale? Bueno, yo lo pongo para que veáis que funciona perfectamente. Ya vais a ver que se ve de lujo, gente. De lujo. Ya hemos empezado. ¡Madre mía, cómo se ve esto! ¡Ay, Dios mío, cómo se ve esto! Gente, de verdad, no sé si lo estaréis viendo ustedes, si lo apreciáis en el vídeo, ¿no? Pero es una flipada. Mira cómo se ve. ¡Ay, Dios mío, a 60 FPS! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira cómo se ve de nítido, tío! Vale, gente, voy a pausarlo porque me estoy emocionando. Bueno, antes que se me olvide y que me emocione más, para poner la pantalla completa con el ratón, le damos doble clic a la pantalla, ¿vale? Y simplemente le damos de nuevo. ¡Ay, Dios mío! Gente, no me digáis que no es una flipada esto. No me digáis que es una flipada esto. Mirad esto, gente. Mirad esto. Estamos hablando de un emulador de PSP. La PSP clásica, la de siempre, de toda vida. No la de la PSVita, la PSP de toda la vida, gente. Y mirad cómo se ve. Se ve a 60 FPS. Y lo he puesto a por 10, ¿eh? Que si incluso lo ponemos un poquito menos, no pasa nada. No vais a notar mucha diferencia, ¿vale? Es que eso depende mucho, ¿vale? Gente, lo estáis viendo por vuestro... Por vuestra propia... Por vuestros propios ojos. Estáis viendo cómo... Qué bien va. Es que es una locura, gente. Es una locura. Y se escucha perfectamente, ¿eh, gente? Se escucha perfectamente. Y esto con todos los juegos de... De PSP, gente. Con todos. Gente, vamos a ir dejando por aquí lo que es el tutorial. Muchísimas gracias a los que habéis llegado hasta aquí. De verdad, seguramente los que habéis llegado hasta el final. Os habéis emocionado igual que yo. Porque es increíble. Con lo que podemos hacer con un emulador. O sea, es increíble a día de hoy lo que podemos hacer. Podemos jugar fluidamente a un juego de lo que es una consola antigua. Que no hace falta que la compremos físicamente ni de segunda mano ni nada. Simplemente lo podemos jugar absolutamente gratuito. Y ya lo estoy dejando sin enlace de publicidad, ni enlace de monetización. Ni nada. Simplemente cojáis el rol y ya está. Ya tendréis acceso a todo mi canal. No se niebla. Y tendréis acceso a todo mi canal absolutamente gratuito. Así que gente. Nos veremos para el próximo tutorial. Chao. 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 Chao.